chicos seguimos con más información referente sobre el servidor avanzado pues ya tenemos más cositas que se me olvidó mostrarles en anteriores vídeos entonces en este vídeo los voy a estar mostrando tenemos disponible como 3 o 4 información para este vídeo tenemos lo que sería un mapa de nieve que va a estar disponible en logo solitario también vamos a tener lo que sería un airdrop que nos va a estar protegiendo de los enemigos y nos va a estar dando loot a medida que nosotros permanezcamos en lo que sería este airdrop también tenemos lo que sería una nueva lanzadera también tenemos muchas más cositas así que pónganse cómodos que el vídeo se viene bastante bueno primero que todo chicos vamos a estar hablando de un sistema que tenemos actualmente de armas que actualmente creo que ya ha completado más de uno de estos efectivamente como más o menos por acá lo pueden estar viendo ustedes chicos como yo se los dije chicos esto sería un sistema para nosotros estar obteniendo armas totalmente gratis por acá podemos estar viendo que como yo he utilizado mucho la mp40, la m1014, la m4a1 y la p90 tengo disponible para reclamar lo que sería las primeras skins que de hecho nos la van a estar dando por día vamos a reclamar rápidamente lo que sería la de la mp40 vamos a equipárnosla rápidamente y creo que por este lado acá ya se va a estar cambiando esto a ver vamos a mirar si efectivamente ya la tenemos cambiada y este sería el diseño de la mp40 que nos están dando por acá de hecho si nosotros la abrimos por ahí nos pueden estar dando todos los diseños de las armas chicos porque de hecho son todas las armas del juego nos van a estar dando lo que sería en esta skin totalmente gratis a la hora de nosotros estarla utilizando y obviamente si nosotros completamos lo que nos dicen por acá al final nos la van a estar dando permanente les paso a notificar esto porque muchos de ustedes quedaron con lo que sería esa duda obviamente para que lo vayan tomando en cuenta de hecho creo que son todas las armas que vamos a tener vamos a reclamar esto de por acá rápidamente vamos a ver vamos a ver por acá rápidamente vamos a reclamar esta de la m4 también que la utilizo mucho y por último tenemos lo que sería la m10 que también la vamos a estar reclamando esta más o menos para que ustedes vean chicos obviamente la skin de arma no está tan fea que digamos pues tampoco está tan épica que digamos pero bueno por ahí lo pueden estar viendo aparte de eso no nos especifican atributos porque me encuentro en el servidor de Brasil pero les paso a mostrar esta información para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta otra de las novedades que quiero mostrarles obviamente chicos en este video sería una nueva animación para la katana actualmente si yo doy un katanazo miren lo que sería la animación que tenemos disponible ahí está más o menos para que ustedes vean ahí está a la hora de yo dar un katanazo solo va a ser eso como despegarle al enemigo y si yo la dejo presionada obviamente nos va a estar avanzando sin necesidad de nosotros estar corriendo nos va a estar haciendo lo que sería esto creo que una muy buena animación le implementaron a lo que sería la katana déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios que opinan ustedes referentes sobre esto a ver si nosotros andamos que pasa bueno si nosotros andamos va a ser la misma temática pero creo que esta nueva animación que le pusieron a la katana chicos está bastante buena y ahora sí se ve bastante épica déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios que opinan referentes sobre este cambio si les gustó o si obviamente pues no era necesario hacer lo que sería este cambio junto con esto chicos también pasarles a mostrar lo que sería esta novedad que actualmente encontramos lo que sería un ítem dentro del juego que parece obviamente un botiquín pero a la hora de nosotros irnos para allá nos va a estar mostrando lo que sería una temática totalmente diferente por acá no se especifican plataforma de lanzamiento si yo le doy en lo que sería click chicos por acá nos muestra una pequeña descripción de lo que va a conllevar lo que sería esto para lo que va a estar funcionando según lo que nos especifican por acá chicos nos dicen cuando esté inflada la plataforma de lanzamiento se puede usar para proyectar a un jugador en el aire pero no se especifican también por acá asegúrate de permanecer en la zona segura entonces obviamente esto también va a tener lo que sería pues unas ventajas voy a pasarles a mostrar lo que serían dos ejemplos de hecho chicos por acá les paso a mostrar lo que sería este ejemplo de más o menos lo que uno considera que es una lanzadera obviamente para las personas que no lo conozcan esto sería una lanzadera que nos va a estar tirando nos va a estar llevando a una distancia demasiado larga obviamente pues la diferencia que tenemos de esta lanzadera que tenemos actualmente por acá a la que podemos estar viendo en este lado de acá de hecho vamos a ponerla también por acá a ver vamos a ponerla por acá más retiradita para que más o menos ustedes vean esta sería pues el tipo de lanzadera que nosotros podríamos estar llevando en la mochila y a la hora de nosotros estar escapando en un combate pues podríamos estarla utilizando obviamente creo que la diferencia entre la grande y la chiquitica es que la chiquitica va a tener una menos distancia de lanzamiento y la grande va a poder tener lo que sería un mayor se puede estar diciendo distancia de lanzamiento para que ustedes lo vayan tomando en cuenta chicos al igual de eso chicos por ahí les voy a estar dando lo que sería un ejemplo de más o menos cómo va a estar funcionando esto para que ustedes lo tomen en cuenta esto creo que sería un buen ítem para nosotros estar utilizando en las partidas obviamente cuando nos estarían disparando la podríamos estar utilizando y así estar escapando de lo que sería el enemigo de todas maneras comentenme ustedes a cabo qué opinan referentes sobre esto si les gustó también lo que sería este ítem que Garena Free Fire implementó o si obviamente es innecesario para el juego de todas maneras chicos como último y para finalizar el video los voy a estar dando con una partidita obviamente jugando en este nuevo mapa de nieve con nuestro amigo Neromero ya saben nuevamente si les gustó este video apoyaron con su épico like compartan el video con todos sus amigos y nos estaremos viendo en un próximo video no sé que salga Santa Claus no me mato escopeta y aparato no saben con quién no no buena 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 esperas esperas chiquito como oh pero por favor y esa más clonero mero buena la zona segura tengo lo tengo lo tengo lo tengo pero por favor en en se robe menos uno me cierro me cierro ya porque también puedo me vuelo me llaman el lomero huya ¿dónde está? me voló ¿dónde está? no me maté yo mismo pero porque no le hice daño a él a mí como así y ya me dedico mi propia gran no miró toda la vida que me quité ¿dónde está? compadre compadre está ahí mismo ahí mismo está ahí ah párpara oh compadre esa madre pero la macro ¿para qué te metes por ahí con la vaina? ah estoy llegando acá luego luego subete primero subete ahí 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 ¿Puedo tiro de nueve? ¡Uhh! ¡Bemen eso! ¡Cancela todo! ¡Uhh! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Uhh! ¡Cuántos bots! ¡Está macroso! ¡Está macroso! ¡Esa macroso! ¡What the fuck! ¿Por qué tiras la granada mejor? Yo pensé que ya era... ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Está llenando! ¡Está llenando! ¡Pfff! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡La cabecita que tenía esa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Qué pasó! ¡¿Qué pasó?! ¡Estás haciendo tosando en dos? ¡Ja, ja, ja! ¡El entrenamiento que te hice funcionó! ¡Wup! ¡Le pegué! ¡Esta toca ahí se muestra toca ahí se muestra toca ahí se muestra! ¡Y lo maté con la gente! ¡Buena buena la otra también! ¡Dile, dile! ¡Dile! ¡Vamoooos! ¡Desde, gesam! No, 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 no.